¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¿Están listos para aprender jugando? ¡Miren! ¡Son huevos sorpresa de la granja de Zenón! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Comencemos! ¡Primer huevo! ¡Azul! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el gallo Bartolito! ¡Gallo! ¡Muy bien! ¡Sí! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡No, Bartolito! ¡Eso es una vaca! ¡Segundo huevo! ¡Verdad! ¡Segundo huevo! ¡Segundo huevo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la vaca Lola! ¡Abre! 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 ¡Vaca! ¡Genial! ¡Sí! ¡Abre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Abre!